Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Melilla amanecerá este martes con cielos poco nubosos o despejados y habrá brumas matinales. Tendremos temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 22 con pocos cambios. Los vientos soplarán de levante. Música Gracias por ver el video.